La gloria de Dios Señor y como viene más y nuestro calendario está porque no es un calendario recuerde que nosotros le decimos que es ya una guía, una enciclopedia de tantas actividades para la gloria de Dios pero para hablar de las maravillas del Señor, nuestro coordinador nacional Luis Espinal pues nos acompaña, le damos la bienvenida y que comience usted ya a dar los detalles de tantas bendiciones que el Señor nos tiene Buenas noches estimados hermanos de la renovación carismática católica y de toda la iglesia dominicana hoy estuvimos participando en el tercer congreso de laicos en la República Dominicana y verdaderamente estuvimos ahí apoyando a nuestro obispo presidente Mons. de la Rosa compartiendo con el arzobispo de Santo Domingo y aprovechando las conferencias magistrales que trajo el doctor Guzmán Marraquí, que es el laico que tiene más nivel en el Vaticano que trabaja con todo lo que es el tema de laicos, mirando el tema del laicado desde el punto de vista de los derechos humanos, de la incidencia en la vida pública, en la sociedad estuvo también el doctor Pelegrín Castillo, un laico con mucho valor así como también el doctor Rafael Aburquerque, la vicepresidenta de la República, doña Margarita Sedeño de Fernández, así como también otras personalidades en un congreso riquísimo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra así que los laicos estamos activos y la renovación carismática no es la excepción está integrada al trabajo de los laicos en la iglesia dominicana Sobre todo, pero espérate Ruso, yo quiero que me explique usted mismo esa actividad que tenemos en septiembre a nivel nacional Bueno, lo del 30 de septiembre va a ser maravilloso Atención República Dominicana Gloria a Dios El 30 de septiembre, domingo 30 de septiembre Encuentro Nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana En la diócesis de la Vega Encuentro multitudinario, estamos afinando los detalles Monseñor Rafael Rodríguez de la diócesis de la Vega está muy contento con que el encuentro sea en esa diócesis Los obispos dominicanos también y estamos ya trabajando en el equipo nacional con todo el programa de ese encuentro para que sea verdaderamente un viene más con más fuerza Otro Pentecostés, otro Renacimiento, otro encuentro de evangelización Otra vivencia del Espíritu Santo Gloria a Dios Así que ustedes saben, su guagua y todo coordinando Eso es importante Que las parroquias, los grupos de oración comiencen a coordinar desde ahora Ese 30 de septiembre, irse tempranito para que a las 8 de la mañana estemos en la diócesis de la Vega disfrutando de ese maravilloso encuentro Exactamente, que ya más adelante tendrán mejores datos más frescos y más completos Así que váyanse preparando Pero seguimos con más Aparte de la agenda también que como es de costumbre que ahora estamos dándoles los detalles de esta gran agenda Aparte de la escuela, en lo que llegan los afiches pues la escuela de música y de arte Ya ustedes saben que hay en la escuela Pero hablando no solo de la escuela de arte Tenemos gran taller para predicadores Esto es pues el 24 de julio Ahí ustedes ven a las 7 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Y atención, gran taller para predicadores El equipo C de Herrera se prepara Atención Herrera Ese gran taller Herrera está activo, eh Toda la zona está activa, eh La renovación La zona que no está activa nosotros la ponemos a A que brinque A que brinque A que brinque Hay que destacar Que nosotros estamos ya en la renovación No solamente quedándolo a nivel de las parroquias Sino también peinando todas las capillas De el país Y el hermano Wellington Que está haciendo un trabajo maravilloso Wellington Rivera Que es el coordinador de la zona de Herrera Así mismo Y seguimos con Ruta Carismática Señores Este fin de semana Ruta Carismática La diócesis de Puerto Plata Se prepara para recibir su ruta Ahí vamos a tener Cantando al Pidio Amésquita De Renacer en el Espíritu La prédica va a estar a cargo De nuestro coordinador Luis Espinal Entonces el sábado 30 Que es mañana En la parroquia San José Obrero De Altamira A las 6 de la tarde Oye la verdad que está maravilloso Mañana nosotros tenemos Reunión del equipo nacional Y de ahí Nos vamos seguido Para Altamira Una ruta carismática Al otro día Otra ruta carismática En Gasparenade El domingo Y en la tarde Vamos a aprovechar Para decir Invitar a todos Los que están mirando Este programa Va a haber La asamblea El inicio de la asamblea plenaria De los obispos dominicanos Y hay una misa solemne En la catedral Primada de América A las 5 de la tarde Este domingo Primero de julio Y de ahí vamos Para la misa A apoyar a nuestros obispos En esa solemnidad De ese maravilloso encuentro Que van a tener Y seguimos Seguimos con más Seminario de vida en el espíritu 29, 30 Y día primero Eso quiere decir también Este fin de semana De crecimiento espiritual Ese es de crecimiento Ordinario Este es El de crecimiento Lo va a decir tú Este yo va a decir Seminario de vida En el espíritu santo El equipo C de Sabana Perdida La Victoria 29, 30 Y primero de julio A las 5 de la tarde En la parroquia San Antonio de Padua En la Victoria Hay que son De verdad que nosotros La gente de Sabana Perdida Señores Porfirio Bodré Gloria a Dios Víctor Martínez Esa gente está muy activa Gloria a Dios Seguimos con los seminarios Pero en esta ocasión De seminario de crecimiento En el espíritu En la parroquia San José Patrocinio En Villa Consuelo Atención La gente de la zona 25 Villa Consuelo Este 30 Y primero de julio Ya ustedes saben Seminario de crecimiento En el espíritu No se pueden quedar Porque hay que seguir Claro Mi zona Atención Mi gente Claro Señores Tenemos dos seminarios En la renovación Los seminarios De vida en el espíritu Y los seminarios De crecimiento Para tomar el seminario De crecimiento Necesariamente Hay que tomar primero El seminario Ordinario De vida en el espíritu Por eso Realmente Es importante Que sigamos creciendo Como laicos En la madurez espiritual Y que esa madurez espiritual No solamente Se quede aquí Sino Que pase A la acción Y la acción Es servir Con caridad Amén Definitivamente Entonces En este momento Es propicio Invitarle como cada semana A participar Los miércoles Y viernes Ministerio de oración Sanación Y liberación De 10 a 5 de la tarde Por orden de llegada Y recordar Que a las 12 del mediodía Se inicia La Santa Eucaristía Así que Es un plato Esa capilla está Llena Gracias a Dios Los miércoles Y los viernes Porque realmente La presencia Del Señor Adoración Y luego La Santa Eucaristía Es una gracia Que no se puede Dejar así Así mismo Y la voz de María Popularmente conocido Al canal del Padre Chelo Y también el Padre Chelo Junto al Padre No digamos el canal del Padre Chelo El canal Otro canal Católico De nuestra iglesia De la iglesia católica Gracias Gracias Así mismo El Padre Chelo Es el director Pero son canales De la iglesia Invita A ese canal De la iglesia Invita Al gran concierto Tours De fe Jesús tiene poder Para sanar Y liberar Esto va a ser El domingo 22 de julio A partir de las 3 de la tarde En la Casa Nacional ¿A dónde va a ser, Russo? En la Casa Nacional De la Renovación Carismática Ahí tenemos todo Se acaba de hacer Un tercer congreso de laicos Esa Casa de la Renovación Carismática Es de laicos Y nosotros estamos contentos De que nosotros como laicos Tenemos una Casa Nacional De la Renovación Carismática Católica Dominicana Y si se le olvida la ubicación Calle Gaspar Polanco Número 60 En el sector Bellavista A los alrededores de Plaza Lama Por ahí atrás Plaza Lama 27 de febrero Recuerden también Ahorita me quedé por mitad La Escuela de Música Y Arte Católico Allá también En nuestra Casa de la Renovación Ahora que se está en vacaciones Es ideal Para que usted ponga Sus hijos Sus nietos Sus sobrinos Activos 500 pesitos mensuales Y usted lo manda Todos los sábados En la tarde Desde las 2 de la tarde Hasta las 5 de la tarde Aprender piano Aprender guitarra Aprender a cantar Aprender a lanzar Aprender a actuar Oye pero ve Y que más quieren Es un servicio Gratuito Prácticamente Que hace la renovación Que eso es para cubrir El costo de los profesores Para que Para que Para que la alabanza En las parroquias En los grupos de oración En las capillas Se siga en incremento Y podamos tener Un mayor sostenimiento De lo que es La persona Dar a conocer La persona Del Espíritu Santo Gloria a Dios Un rol importante De la renovación Carismática evangeliza 105.3 540 AM Todos los miércoles De 8 a 9 Alabanza Radio Allí también Se alaba Se glorifica al Señor Y tener pendiente Mis hermanos Que ese debe ser El rol de todo cristiano En cada momento Alabar y glorificar al Señor Como lo hacemos aquí también En Alabanza TV Como también tú lo estás haciendo Cada momento en tu casa Qué bueno que somos católicos Qué bueno que somos cristianos Qué bueno que somos carismáticos Pero sobre todo Qué bueno que siempre Tratamos Hacemos el esfuerzo De vivir una vida coherente Como es el tema Que estaremos tratando Más adelante Y por último Ya tenemos Casi un avión fletado Para el encuentro carismático Católico latinoamericano 2018 Para Panamá Gloria a Dios O sea que nosotros vamos Después del encuentro nacional De una vez La semana siguiente Para Panamá En el fuego del espíritu Gloria a Dios La renovación carismática No se aguanta en este país Gloria Un aplauso Un aplauso Para todas las maravillas Que hace el Señor Gloria a Dios Y como las maravillas siguen Y recuerden que siempre Cuando iniciamos el programa Les decimos que se preparen Porque son muchas cosas Y vienen más Nosotros vamos a la pausa Cuando retornemos A propósito de Hablando De la vida en el espíritu Hoy nos acompaña Pues el encargado De ese ministerio De la vida en el espíritu santo Tanto pues en compañía En compañía ¿Usted quiere decir algo? Si mira Aquí al camarógrafo Que me enfoque Al padre Emiliano Tardí Y al padre Benigno Juanes Esos dos pilares Cuando hablamos de vida En el espíritu A esos dos señores Esos dos pilares Hay que mencionarlo Siempre Maestros De maestros De lo que es Caminar La vida En el espíritu Desde allá Ya rogamos la intercesión De ellos Para que esta bendita Corriente de gracia Siga expandiendo Toda la llama Que el espíritu santo Ha puesto en nuestros corazones En tantos servidores Y servidoras Como lo que vamos A entrevistar en breve Ustedes van a entrevistar en breve A dos servidores Maravillosos Que han expandido La vida en el espíritu Por todas partes Que son los esposos Ledesma Y como dice El Papa Francisco Ahora venimos Con una campaña Completa De que en cada parroquia Se realice Un seminario De vida en el espíritu Que es un deseo Del Papa Francisco Gloria a Dios Y como nada Como decimos ¿Cuál es la frase De la renovación Ahora mismo? ¿Qué? ¿Cuál es? ¡Viene más! Estamos en junio El valor del mes Es el amor Y para que los reticen Vengas mejor La renovación Carismática Católica Dominicana Te lo viene a decir Cantando ¿Quién no sabe Que el amor Es la cosa principal? Nuestro mundo Se ilumina Si lo empezamos a dar Nuestro modelo Es Jesús Donde lo bueno Se fragua Que habiendo muerto En la cruz De su costado No brotó Sangre y agua Con la Eucaristía Fuente de comunión Impulsamos la misión ¿Qué? No brotó